La figura de la Madre de Dios, que se admira en la iglesia parroquial de Cotoca, distrito municipal de la provincia Andrés Ibáñez, ubicada en el departamento de Santa Cruz, es objeto de ferviente devoción, en su mayoría, por parte de los pueblos orientales de Bolivia. Normalmente es colocada en un regular baldaquino, hacia la parte más elevada del altar mayor de la iglesia. Suele ser sacada y llevada por las calles aledañas a la expectación de los fieles. Es, en esas ocasiones, cuando puede ser contemplada mejor y observada con ojo de curiosidad, no exclusivamente piadosa. Una vez al año, por lo menos, la pequeña representación es traída a la ciudad por determinación expresa de su ilustrísimo pontífice diosesano. Si bien esta tradición es muy antigua, a lo largo del tiempo lo que menos cambió es la fe que se le tiene, una fe que excluye razonamientos, la veneración cariñosa que se le profesa y la confianza con que a ella acuden muchos en procura de bienes. Su fiesta es celebrada el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, y el 15 de diciembre, la octava, también conocida como la Recova. Teniendo los días previos a cada fecha, 7 y 14 respectivamente, una peregrinación masiva de los fieles que van a pie para pedirle algo o a cumplir con una promesa anterior y cuyo trayecto puede comenzar según cada persona, pero que tiene una vía de la carretera Santa Cruz de la Sierra Cotoca, bloqueada para vehículos y disponible para los fieles transeúntes, la cual comienza en el cuarto anillo de la doble vía Cotoca. En cuanto al tiempo y circunstancia en que esta peculiar virgen pasó a ser patrimonio de la comunidad santacruceña, corre en el pueblo un sinfín de historias y versiones de la pintoresca leyenda que viene a continuación y para la cual debemos situarnos en una época muy alejada de nuestra actualidad, cosa que debemos tomar muy en cuenta para ciertos aspectos dentro de la historia que pueden resultar sensibles. La Virgen de Cotoca Transcurrían los mediados del siglo XVIII. Cotoca, la comarca que había aposentado durante años a Santa Cruz en su peregrinaje oriental, era por entonces un predio perteneciente a cierto señor rural, de horca y cuchillo, que respondía al nombre de Daniel Cortés de Miranda. Este tenía establecida allí una hacienda con cultivos de caña, arroz y bananas, que eran trabajados por hombres de la tierra con la calidad de braceros y cuatro o cinco familias de mulatos en la condición de esclavos. Don Daniel dejaba sentir en el predio su autoridad de señor feudal, con mayor rigor y más rígidamente que sus congéneres hacendados de esta parte del país. Diz que por cualquier falta que cometieran sus peones y tanto más sus esclavos, el capataz o el amo en persona les propinaban una ración de azotes cuya cuantía jamás era inferior a la veintena. Pero un día este propasó su ya lamentable medida sobre las espaldas y los glúteos de dos de los esclavos. La traición ha conservado los nombres de ellos y aún el de su madre, que era Elvira Barroso. Al enterarse ésta de la tremenda tunda y ver en los cuerpos de los suyos las huellas del elástico y a la vez inflexible instrumento, diz que prorumpió en anatemas y maldiciones contra el patrón. No mucho después, don Daniel aparecía muerto a puñaladas dentro de la arboleda que rodeaba la casa. La situación no ameritó otra cosa que echarle la culpa del homicidio a los hermanos Barroso y a su madre como instigadora y quizás actora. Conocedores de lo que les esperaba en ese caso, madre e hijos decidieron huir de la hacienda y resguardarse en la floresta. Pero, devotos cristianos como eran, les asistía la esperanza de que tarde o temprano su inocencia habría de salir a la luz. Tirando de Cotoca al norte, los fugitivos llegaron al paraje de Asusaki, que en aquel entonces era una selva densa y carente de toda vecindad. Habiendo penetrado a lo más espeso de ella, decidieron cierta noche tomar algún alimento caliente. Mientras la madre encendía el fuego y lo avivaba arrimándole alguna hojarasca, los hijos fueron por leña, sin apartarse mucho del lugar. Habían recogido ya algunas ramas secas cuando avistaron un recio tronco que parecía ofrecerles pedazos de corteza semidesprendida. Unos pocos golpes de hacha sobre el arrugado madero dejaron ver que el interior de este resplandecía extrañamente. Aunque el brillo les ofuscaba la vista, los fugitivos acertaron a advertir un rostro que parecía sonreírles con ternura. Un impulso de temor o de recelo los llevó a abandonar en ese momento el sitio, pero se propusieron volver apenas a salir al primer rayo de sol del día siguiente. Así fue, en efecto, a la rubia luz del amanecer, pudieron ver que en el descubierto hueco del árbol yacía una pequeña talla policromada que representaba a la Virgen María en su advocación de la Concepción Purísima. Tras arrodillarse ante ella fervorosamente, procedieron a sacarla del vegetal cobijo para llevarla consigo al poblado. Habían resuelto de improviso dar término a la fuga para volver a la casa y hacienda del finado patrón, llevando a la bella imagen milagrosamente encontrada. Alentaban la fe y la esperanza de que ella, con su gracia y su misericordia, haría que se desentrañase la misteriosa muerte de aquel y probara la inocencia de doña Elvira y de sus hijos. Como se pensó, se hizo. Días después, la familia entró a Cotoca llevándola aparecida. Grande fue su sorpresa al advertir que se lo recibía con particulares muestras de agrado y no tardaron en dar con la razón de ello. Algunos días antes, el verdadero autor de la muerte del patrón había confesado públicamente el crimen. Lo curioso, o más bien extraordinario del hecho, fue que tal confesión habría sido consumada a la hora misma en que los barrosos encontraban a la imagen de la Virgen. Este fue el primer milagro de la Virgen apuntado por los buenos cotoqueños. Gracias por suscribirte, dejar tu like y compartir todos los videos que te gusten. Nos vemos en el próximo.